Bueno, yo creo que aquí la ciudadanía es la que tiene que valorar lo que se hizo bien o lo que se hizo mal. Desgraciadamente así es esto. Ya en la salida hay muchas cosas que no se terminan de hacer. Hay cuestiones administrativas, cuestiones de personal, cuestiones de todo tipo, de obras que quedan para concluirse después. En fin, pero creo yo que lo que ya se pudo hacer está hecho. En estos días que faltan tendrán que redireccionar la situación para que en la entrega y recepción sea una entrega y recepción bien hecha a consideración y que la administración entrante pueda tener esa tranquilidad, ¿verdad? Y bueno, tendrán que platicarlo muy bien para que esto salga bien. Mire, yo creo que eso es lo más importante. Lo hemos visto, que ha habido obras que se quedan obsoletas, que se quedan inconclusas. Tenemos varias obras por mencionar en el rastro que no se le dio un seguimiento real y que creemos que en la próxima administración se pueda retomar para que esa obra sea concluida y vengan a oficiar a todos los guerrerenses.